En este día les traigo esta deliciosa receta que es una crema o un cereal de maíz para por la mañana. Espero que les interese y se queden a ver el resto del video. Los ingredientes son media taza de harina de maíz. Un cuarto cucharadita de sal, un cuarto cucharadita de canela, un cuarto cucharadita de noz moscada, una estrella de anillo estrellado y dos clavos. Una cucharada de vainilla. Una taza de agua. Una taza de leche. Tres cuartos tazas de azúcar. El procedimiento es el siguiente. En una olla fría vamos a añadir el agua. Y la alejo. Luego lo vamos a prender a una temperatura alta. Ahora vamos a añadir la vainilla. Los ingredientes que estaban agrupados. Movemos un poco para que se vaya cogiendo el gusto de todo. Vamos a añadir la azúcar. Ahora, después de dejar hervir un poquito el líquido, vamos a añadir la harina de maíz. Y la vamos a incorporar poco a poco para que no se apelote. Y cuando ya la tengamos totalmente incorporada, vamos a seguir removiendo el contenido de la olla para que no se apelote. En mi caso quedó bastante durita, con mucha consistencia porque así me gusta a mí. Pero si ustedes quieren que les quede un poco más aguada, le añaden menos cantidad de harina de maíz. Para esa misma cantidad de ingredientes, le añadirían solo un cuarto taza de harina de maíz para que quede más líquida la consistencia. Ven el brillito que está cogiendo. Ese brillito que está adquiriendo es el que nos indica cuando ya está espesando. Y a la que hierve y espesa, pues ya estamos listos para servirla. Así queda. Espero que lo intenten, que compartan el video, que den un like. No olviden darle a la campanita para que no se pierdan los videos. Y nos vemos en un próximo video. Bye.